Bienvenidos a Impulso Vital. Estos son los temas que vamos a compartir hoy. ¿Sabías que las avanzas árabes mejoran la postura, fortalecen el cuerpo y reducen el estrés, promoviendo bienestar físico y emocional? Hoy hablamos de esto con la profesora Mónica Managó. También de la diferencia entre artrosis y artritis, detalles que nos estará explicando el doctor Gabriel Zipsi. Y conocemos el nuevo centro de salud de Estación General Paz. El flamante edificio permitirá un mejor servicio a los vecinos de esta localidad. Quédate con nosotros así comenzamos. Impulso Vital, tu guía para una vida saludable. Nuestras vías de contacto para comunicarte con nuestra producción son el WhatsApp 3525 551 518, en YouTube Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram arroba Impulso Vital TV. Hoy tenemos un programa especial que promete llenarnos de energía y bienestar. Nos adentraremos al fascinante mundo de las danzas árabes, explorando cómo esta antigua práctica puede transformar nuestra salud física y mental. No te pierdas esta entrevista en que Mónica Managó, reconocida profesora de danzas orientales en nuestra zona, nos revelará cómo esta disciplina puede generar beneficios sorprendentes en nuestra vida diaria. Vamos juntos a descubrirla. Para mí y creo que para el resto de las personas que quieran probar o arriesgarse, por así decirlo, a danzar, la danza árabe es una danza de disociación. Al ser de disociación nos permite trabajar todas las partes del cuerpo sin generar con ello ninguna lesión ni ninguna actitud que lo pueda dañar. ¿Y cuáles son exactamente los beneficios que nos aporta practicar las danzas árabes? Bueno, mantener toda la parte del músculo activos porque de esa manera mantenemos el esqueleto de una forma firme y nos permite llevar una vida mucho más sana. Es decir, fortalece el sistema muscular y imagino que especialmente las áreas del abdomen, la espalda. Justamente. La zona lumbar es una zona que tiene que estar protegida por la parte del abdomen. Teniendo un abdomen firme podemos mantener una columna lumbar sin tantos dolores como tenemos a veces por las malas posturas o por los trabajos a veces o las situaciones laborales. O sea, una persona que por ejemplo normalmente sufre dolores de espalda, ¿se le podría recomendar? Totalmente. Sobre todo las personas que trabajan con sillas, con una computadora o algo por el estilo, tiene poca posibilidad de trabajar sobre todo las dorsales. Y nosotros con el movimiento dorsal que hacemos al danzar aflojamos toda esa zona. A veces decimos, tenemos un dolor cervical y a lo mejor no es solamente cervical, es cérvico-dorsal. Quiere decir que a veces en las vértebras dorsales está empezando el dolor y se distribuye hacia toda la columna. Sí, y está además de decirlo que si no se trata adecuadamente se va agregando nuevas áreas a la zona afectada. Sí, sí, por supuesto. Pero además trabajamos desde los pies, dedos de los pies, tobillos, rodillas, que bueno, al faltar el colágeno con el paso de la vida, también se nos van generando algunos problemas de que no tendríamos que llegar nunca a una infiltración o algún otro tipo de tratamiento. Y con la danza, que lo hacemos muy despacito, muy teniendo en cuenta la individualidad del alumno. De esa manera vamos trabajándolo de acuerdo a la condición o capacidad que tenga la alumna, ¿no? O sea, favorece también todo lo que es la flexibilidad, la movilidad, las articulaciones. Totalmente. Trabajamos siempre con un precalentamiento, trabajamos con una buena clase, siempre teniendo en cuenta los límites, cada alumna se pone sus propios límites y después con una muy buena elongación. Y siempre tratando de mantener un buen estado anímico para reírnos un rato o para hacer esa especie de backup de las emociones diarias. ¿Influye en lo anímico también? Totalmente. Primero que la alumna se ve a sí misma, corrige sus posturas, empieza a amarse a sí misma a través de los espejos, a través de los movimientos y de esa manera no solo vamos incluyendo algún chiste, alguna forma de jugar con nuestro cuerpo. A ver, el cuerpo es el arte de Dios y nosotros le ponemos música al arte. Mencionas, Regén, la postura. ¿Mejora justamente la postura corporal? Totalmente. Totalmente. Aparte, como yo insisto durante todo el tiempo que dura la clase sobre corregir posturas y la misma repetición de las posiciones nos ayuda a tener una postura correcta en el resto de la vida. ¿Esto previene problemas músculos esqueléticos posteriores? Totalmente. Totalmente. Acompañando también con una muy buena hidratación y a lo mejor un poco de comida saludable, que eso no va a mi área, pero siempre lo recomiendo. ¿Y en lo que hace la coordinación motora, ya sea fina o gruesa, también aporta, beneficia? Sí, sí, sí. Claro que sí. Porque la alumna copia primero coreografías, pero luego, como las coreografías van siendo creadas entre la alumna y la profesora, ellas mismas van copiando y van tratando de retener en la memoria la continuidad de los pasos. De esa manera va trabajando también la psicomotricidad. Recién hablabas del ánimo. ¿Por qué concretamente lo mejora? El compartir un rato, el pasar un rato haciendo algo por nosotras, por la diversión, por el bienestar de nuestro cuerpo, algo ocurre, algo que tal vez sea un poco mágico y que viene del oriente. Siempre nos sentimos completas, muy femeninas y como siempre hay un muy buen estado de ánimo y bueno, eso va generando un bienestar en estos tiempos donde estamos más con el seño fruncido que con la sonrisa. ¿Las cuestiones de ansiedad, depresión? Absolutamente. Yo atiendo personalizado a las alumnas que están con algún inconveniente, además de hacer un buen chequeo sobre si tienen algún problema o alguna lesión física, siempre conversamos un poco y trato que en la hora que están aquí se puedan liberar de todas esas tensiones o de los problemas que todos tenemos, pero los tenemos que acomodar de alguna manera ordenada en nuestra propia mochila. ¿Qué pasa con la autoestima, la autoconfianza? Bueno, esa es una de las partes más importantes que tiene la danza. La danza te vuelve a enamorar de uno mismo y no hay límite de edad. Lo puede disfrutar una niña que juega con su cuerpo, lo puede disfrutar un adolescente que controla sus energías a través de la danza y también una adulta mayor vuelve a, como dicen ellas mismas, dicen vuelvo a revivir, porque no es muy difícil en la práctica de la danza árabe, no es para nada difícil. Entonces con cuatro pasitos aprendidos ya están bailando árabes y se sienten realizadas. Y en lo que respecta a la liberación emocional, ¿lo permite también? Bien, absolutamente. Nosotros trabajamos siempre con todo lo que es femenino y creo que el enaltecer un poco las razones de la femineidad y llevarlas adelante en nuestras propias posturas, creo que nos sitúa en un lugar en el mundo que no se trata de empoderamiento, sino de ocupar un sitial que nos ha dado la naturaleza. Tras la pausa seguimos con este encantador mundo de las danzas árabes, aprendiendo más sobre los beneficios en nuestra salud física y emocional. Genesys Centro Integral de Salud Profesionales de primera línea para su mejor atención El más completo servicio de fonaudiología y otorrinolaringología Evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva Pediatría, psicomotricidad, psicopedagogía, nutrición, psicología, oftalmología Atendemos bebés, niños y adultos Genesys, Salta y Doménico Zipoli Centro de oftalmología avanzada del Dr. José Luis Bulacio Referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona Alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser Transplante de córnea, oftalmopediatría 10 especialistas en permanente actualización Atendemos obras sociales John Kennedy 229, Jesús María La Universidad de Córdoba Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, tomografías multicorte y colon virtual, resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. Cedian, más de 25 años en excelencia y trayectoria. El gobernador Martín Yallora anunció Empleo Más 26, destinado a crear oportunidades de trabajo de calidad en el sector privado para 10.000 cordobeses mayores de 26 años, con prioridad en quienes superen los 45. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre, ingresando al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar Este programa equilibra, es por eso que lanzamos Más 26, y cuando es Más 45, entra CIOCIT, porque le queremos dar una segunda oportunidad, porque para nosotros no son materia descartable, porque para nosotros sabemos que tienen valores, que tienen ganas de trabajar y que necesitan una segunda oportunidad. Gobierno de Córdoba, con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Ahora la profesora Mónica Managó nos cuenta cómo ella misma comenzó con las danzas árabes por una necesidad propia. Sí, yo empecé a bailar árabe a raíz de una fractura en la columna, porque no encontraba ningún deporte, siempre te recomiendo a los profesionales hacer una actividad física, y yo encontré en la danza árabe un estado de bienestar físico y de liberación emocional, y por qué no compartirlo, siempre que a uno encuentra algo que le hace bien, lo mejor es compartirlo. ¿Únicamente das clases a mujeres? Por ahora, únicamente a mujeres, porque en realidad la danza árabe que practicamos es una danza de la femineidad, es una danza que habla del poder de lo femenino, y no del poder, vuelvo a repetir, del empoderamiento, sino de cómo trabajar nuestro poder en nuestro beneficio propio. ¿Das clases gratis? Sí, en este momento estoy dando clases gratis, vuelvo a repetirte que me gusta compartir lo que me hace bien, voy convocando a las alumnas mayores de edad, sobre todo, pero también vienen alumnas que estaban conmigo hace más de 20 años. Hay cuestiones que has mencionado en cuanto a beneficios, que por allí podrían darse también en la práctica de otra actividad, inclusive deportiva. ¿Hay alguna particularidad de la danza árabe con respecto que le permita diferenciarse, por ejemplo, de alguna actividad deportiva en el gimnasio, en la vida de energía? Sí, yo creo, sin pretender con esto, menospreciar algún otro tipo de actividad. Yo he hecho gimnasia y a mí me ha hecho muy bien también, pero encuentro en la danza la posibilidad de disociar mi cuerpo, de trabajar los músculos del cuello, de trabajar el pecho, los músculos de los senos, el abdomen alto, el abdomen medio, el abdomen bajo, trabajar los glúteos, trabajar las piernas, de esa manera, de una manera delicada y sin que eso genere rebote, por ejemplo, ni ninguna actividad que nos pueda perjudicar, aún teniendo una espina bífida o aún teniendo una hernia de disco, yo sé cómo manejarla la alumna para que lo pueda disfrutar y lo pueda llevar adelante. No hay impacto en el movimiento. No hay ningún impacto. Y cuando trabajamos alguna actividad como la percusión o algo así, siempre a través del espejo o a través de los gestos nos vamos guiando para saber cuándo un alumno tiene que frenar en cuanto a sus impulsos, ¿no? Decías, ¿se puede practicar desde cualquier edad hasta cualquier edad? Se puede practicar de todas las edades. Las niñitas juegan. Yo no soy muy partidaria de que las niñitas estén una hora bailando. Para mí las niñas tienen que jugar a bailar. Las adolescentes, eso sería el despertar de la energía, que nosotros lo practicamos con la danza africana o afro-árabe. Después controlamos la energía con la danza deodalisca o danza árabe y terminamos trabajando la danza hindú, que tiene muchas mudras, que tiene muchas posiciones que son muy especiales para nuestra energía. Si tuvieras que recomendarle a una persona que está atravesando una determinada situación, danzas árabes, ¿qué situación debería estar atravesando esa persona? Cualquier situación, ya sea anímica, ya sea física, aún con enfermedades terminales me atrevería a decirte que el compartir un espacio con gente que se mueve, que mueve energías, que viene a un lugar donde quiere sentirse bien y verse bien, creo que todo ayuda, todo suma. Muchas gracias a la profesora Mónica Managó por comunicarse con la producción, proponernos este tema y enseñarnos sobre los beneficios de las danzas árabes. Seguimos ahora con el médico traumatólogo Gabriel Gipsy, quien nos plantea la diferencia entre artrosis y artritis. No es exactamente lo mismo hablar de artrosis que de artritis. La artrosis es una patología que tiene que ver con el desgaste de las articulaciones, cualquiera de ellas sea, y se las puede clasificar en artrosis primarias y artrosis secundarias. En cambio la artritis es una terminología que se utiliza para hablar de cualquier patología inflamatoria de la articulación. Cuando nosotros hablamos de artrosis, nos referimos exclusivamente al desgaste de las articulaciones. Por supuesto que el desgaste articular suele ser más frecuente en aquellas articulaciones que tengan carga o sobrecarga, como son las grandes articulaciones, que pueden ser la cadera, las rodillas, el tobillo, pero es una patología que no excluye las demás articulaciones. Puede haber artrosis en cualquier articulación y en algunas articulaciones que habitualmente uno pensaría que no es frecuente. Las artrosis a su vez pueden ser primarias o secundarias. Las artrosis primarias son aquellas que se dan por el uso de la articulación. Generalmente están relacionadas con la longevidad o están relacionadas con aquellas personas que hacen o practican deportes de alto impacto o de resistencia o con aquellas personas que tienen trabajos donde se requiere mucha sobrecarga articular y eso hace que la superficie que recubre la articulación, que el cartílago que recubre la articulación, se vaya lesionando más prematuramente. A eso se lo denomina artrosis primaria. Y después tenemos las artrosis secundarias, que son aquellas artrosis o aquellas enfermedades articulares que tienen que ver con un deterioro secundario de la articulación luego de que esa articulación ha sufrido algún tipo de injuria. Por ejemplo, una persona que se accidenta y que sufre una fractura supongamos el ejemplo que sufre una fractura en el extremo proximal de la tibia o sea que comprometa la articulación de la rodilla y las superficies articulares quedan incongruentes o con una asimetría en sus fragmentos que es mayor a 2 a 4 milímetros y eso en el tiempo genera lo que se llama artropatía degenerativa secundaria o artrosis secundaria. Por eso, tener artrosis puede ser simplemente por el uso de la articulación en el tiempo o puede ser secundario haber tenido alguna injuria o alguna fractura en alguna articulación. Y cuando nos referimos a artritis, las artritis son inflamaciones de la articulación y que pueden ser de diferentes etiologías. Hay artritis séptica que son artritis que se producen por cuadros infecciosos en la articulación Hay artritis que son de origen inmunológico como por ejemplo la artritis reumatoidea y otros tipos de enfermedades autoinmunes o hay artritis metabólicas como las que se producen en algunas enfermedades como por ejemplo por la precipitación de ácido úrico en la articulación como es la gota. Cuando volvamos, conocemos el nuevo centro de salud de Estación General Paz. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias. Una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Lazos de amor, geriátrico privado. Hogar de cuidados únicamente para señoras. Profesionales altamente responsables y capacitados. Atención personalizada, exclusiva y especializada las 24 horas. Lazos de amor, geriátrico privado. Genesys Centro Integral de Salud. Profesionales de primera línea para su mejor atención. El más completo servicio de fonaudiología y otorrinolaringología. Evaluación, estimulación y rehabilitación neurocognitiva. Pediatría, psicomotricidad, psicopedagogía, nutrición, psicología, oftalmología. Atendemos bebés, niños y adultos. Génesis, Salta y Doménico Zipoli. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalesar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurría el médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. El gobernador Martín Yallora anunció la entrega de mil millones de pesos para financiar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad. Si nosotros cambiamos el concepto y toda la sociedad entiende que cualquiera, que cualquiera mañana mismo puede estar en una condición de discapacidad, cambiaría toda la visión de la política pública. Y entenderíamos que cuando hacemos una política como esta, no la hacemos para un sector, la hacemos para toda la sociedad. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio. Referente nacional e internacional, con más de 30 años en la zona. Alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser. Transplante de córnea, oftalmopediatría. 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Consultorio privado de traumatología y ortopedia. Cirugía Dr. Gabriel Gypsy. Cirugía ortopédica reconstructiva. Arthroscopía, prótesis de rodilla y cadera. Cirugía de columna. Tratamientos alternativos biológicos para artrosis. Dr. Gabriel Gypsy. Colón 225. Edificio Colón Office. WhatsApp para turnos 351-683-2881. De Bayana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones, hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Pero va con un cambio natural. Venía de Bayana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julia Roca, 466, Jesús María. Felicitaciones a la Municipalidad de Estación General Paz que inauguró este nuevo y moderno centro de salud. La espera realmente valió la pena. Ya se inauguró y está a disposición de todos los vecinos en un rubro tan prioritario como este. Gracias a Dios ya lo podemos tener acá. Un trabajo de muchos años. Hoy se materializó. Así que estamos muy contentos y orgullosos de tener este centro modular de salud en Estación General Paz para todos nuestros vecinos. Aproximadamente unos dos años llevo el trabajo, ¿no? Exactamente. Dos años y sumarle atrás a un año más de gestión, de trabajo, de insistir, de estar. No es fácil, pero cuando uno sueña con lograr algo se pelea y se trabaja para nuestros vecinos y por supuesto para nuestro personal de salud ámbito. Y la espera realmente valió la pena. Valió la pena. Es un edificio hermoso con todo el equipamiento y la estructura de última tecnología, equipos nuevos. Así que estamos orgullosos de mostrar esto a todo el departamento, a toda la provincia. Orgulloso de lo que lo sentimos como vivir en Estación General Paz y tener este. Recordanos algunos de los servicios que van a prestar acá y que tienen el equipamiento ya completo. Mira, todo lo que es rayo, ecografía, ginecología, después más de 20 especialidades, fonos, psicología, fisio, diabetólogo, para nombrarte alguna de las tantas que tenemos. Para que nuestro vecino no tenga que viajar, no tenga que viajar a hospitales donde están poblados, están llenos, pierden tiempo. Tratamos de tener todo acá para que nuestros vecinos no pasen por esa situación. ¿Han sumado especialidades con respecto a lo que venían teniendo hasta el momento? Todo lo que es fisioterapia, sumamos. ¿Hasta tiene una especie de gimnasio? Exactamente. Tenemos todo el equipamiento que ya gire la rehabilitación. Así que eso sumamos y sumarle todas las otras que venimos teniendo. Así que, bien, muy bien, venimos y vamos a seguir sumando. Agregándole que este dispensario atiende las 24 horas. Exactamente. Siempre atendimos las 24 horas, que esa es otra propuesta que tenemos hacia nuestros vecinos. Es un sacrificio, porque no es fácil mantener 24 horas a un centro de salud. Pero nosotros, con una muy buena administración que venimos gestionando desde hace más 16 años, antes con Carlos Borgovelli y ahora conmigo, y el equipo que me acompaña de Secretaría de Hacienda y Secretaría de Gobierno, gracias a esa excelente administración de que podemos brindar a nuestros vecinos un centro de salud 24 horas. ¿Y cuentan con dos ambulancias propias? Contamos con dos ambulancias propias. Una de traslado y otra de mediana complejidad. Y agradecer a los vecinos que nos han venido acompañando durante tantos años, a la gente de salud de nuestra localidad que ha trabajado en plena pandemia al lado de la gente. Yo creo que se merecen esto y, bueno, yo, por mi parte, trabajé en gestiones y seguimos trabajando junto a Darío para que nuestra localidad quede más grande y que tenga los mejores épices. Hemos llegado así al final de nuestro programa y, como siempre, les reiteramos las vías de contacto por cualquier consulta o sugerencia. El WhatsApp, 3525-551-518. En YouTube nos encontrás como Impulso Vital TV. Allí podés suscribirte de manera gratuita en nuestro canal y ver todos los programas de todas las temporadas. En las redes sociales, Facebook e Instagram, nos encontrás como Arroba Impulso Vital TV. Recuerda que cada pequeño acto, cada pequeño cambio que puedas ir realizando para mejorar tu salud repercute en tu calidad de vida. Te alentamos a que puedas hacerlo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir mucho más de Impulso Vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!